ok parientes como estan bienvenidos a su canal Haciendo Herrera Guasimo parientes hoy en este video les voy a mostrar la elaboración de esta ventana parientes con este diseño esta ventana la vamos a elaborar con el marco de R75 o P300 parientes la vamos a hacer de dos hojas y con nuestra protección esta le vamos a meter un tubular de tres cuartos por dos y tres cuartos parientitos ok parientes espero les sirva espero les guste y un saludo muy especial para el canal de youtube de herrería chino méndez parientes suscribanse con él trae buenas ideas al parienton y darle ánimo para que siga subiendo aquí dejo su link y en la descripción abajo lo voy a dejar para que entren directamente con el parientones igual también les dejo este pariente de la ley barra aquí está y igual les dejo el line parientes ok saludos para todos y vamos a empezar a cortar nuestro tubular de R75 o P300 parientes saludos este este marco parientes que como les dije del R75 el P300 como normalmente lo llaman yo conozco R75 así lo manejo yo por este lado de Valle de Banderas Nayarit parientes un saludo para todos parientones saludos para el grupo unión de herreros por para adelante nada más parientes ok esta ventana pariente tiene 170 y medio de alto por 150 esta ventana la vamos a dividir en dos en dos hojas que vamos a soltar en el medio de esto la vamos a dividir con T y por el otro lado vamos a empezar a hacer nuestra nuestro diseño las hojas de la ventana parientes le vamos a poner una división aquí también en medio de T para que no queden en este aguadón a nuestras hojas y vamos a usar nuestras bisagras de proyección parientes ok tenemos muchos jales parientes gracias a dios tenemos mucho fierro tirado ahí aquí y abajo abajo de su casa parientes tenemos más fierro mucho fierro tenemos tirados parientes mucho jales está saliendo gracias a dios yo solo trabajo aquí vamos a hacer la puerta con el diseño que les mostré en esta puerta vamos a usar este el mh de 400 o el r100 con este tubulado vamos a hacer nuestra protección y vamos a hacer una escalera para que te pongas de trucha vamos a hacer una escalera con puro ángulo y continuamos para entonces vamos a empezar a dividir nuestra ventana parientes ven ahí todo que todo eso que tengo parientes tengo sucio en mi taller este pero vamos a limpiarlo después parientes todos esos fierros se vaya a la venta todos esos fierrillos ahí para ver si alcanzamos ahí para otro celular ya que youtube no nos ha pagado mal me están quedando los de youtube saludos youtube ser egoísmo parientes poco el diseño parientes porque está muy grande la ventana en el diseño que les mostraba tenía no más estos dos pero la analizamos otro porque si no nuestro espacio van a quedar muy muy separados y nos iba a causar problemas en un futuro ahí con los de esos que les gusta lo ajeno parientes entonces ya vamos haciendo nuestra figura de tres y van a bajar igual tres ya cerrar así parientes ok le voy mostrando poco a poquito parientes a ver si les agrada este diseño la verdad es primera vez que hago este diseño lo tengo en mi repertorio y está chingón se me hace muy bonito parientes aquí ya se les instalaron sus bisagra de proyección parientes ya se les hizo sus sus hojas y te la voy a ver la voy a abrir y se fijan con esta bisagra de proyección parientes abre la ventana hasta hasta afuera pegadito bien a la a la pared no le batallas déjenme se la muestro parada para que la vean parientillos ahí estaba parientes miren ya terminada ya en su momento se les va a mostrar pintadita e instalado en su momento se les va a mostrar pintadita e instalado para que la vean parientes espero les agrade pintitos espero les agrade pintitos pero les agrade pintitos pero les agrade pintitos y 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 Gracias por ver el video.